¡Exploradores! ¡Ahí viene que estamos en Bacalar! Y aquí ya estamos en el hotel. Vamos a ver la hermosa laguna. ¡Vengan! En el pueblo mágico de Bacalar se encuentra esta preciosa laguna, que lleva ese mismo nombre. Es mejor conocida como la Laguna de los Siete Colores. ¡Miren, exploradores! ¡Ya estamos en la habitación! ¡Miren qué hermoso! ¡Y tarán! ¡Acá está! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Entramos! ¡Ay no! ¡Qué lindo! Y aparte está todo muy así como muy, pues, bonito, ¿no? Aquí tenemos esta cama hermosa. Y otra igual. Aquí está esta lamparita y una mesita. Y nada más le picas y se prende. Acá tenemos una televisión. Para que hagas tu cafecito. Acá estoy. ¡Holi! Oigan, pero antes que todo, aquí se ve una prueba de calcián. Si son fan como yo de Alán por el Mundo, díganle que hoy en este video seguiré su ejemplo. ¡Estoy bien! ¡Qué lindo, ¿no? Bueno, ahorita nos vemos. ¡Bye! Este pequeñín es un falso escorpión. No tiene cola, por lo tanto no tiene aguijón venenoso. Están tan pequeñitos que miden entre 2 y 8 milímetros. ¡Tres numeritas! Bueno, ahora sí, vamos a ver la laguna. ¡Miren, exploradores! ¡Qué lindos están los colores allá! Vamos a ver al rato si podemos ir, pero por lo pronto vamos a ir a la piscina. ¡Está fría! ¡Qué frío! ¡Se encumbrita! ¡Explora! ¡Miren qué lindo el agua, exploradores! ¡Está súper clarita! ¡Hay pudras! ¡Está calientita el agua! ¡Miren! ¡Miren! Ahora, exploradores, vamos a ir a como tres cenotes y vamos a ir a un lugar súper lindo para snorkelir. ¡Vengan! Aquí les dejo las imágenes de por qué Bacalares es llamada la laguna de los siete colores. Durante el tour te llevan a diferentes cenotes, como por ejemplo, cocalitos, que a mis 60 metros de profundidad, a su alrededor, pueden observar estromatolitos. ¡Exploradores! Llegamos a un área que se llama los azules. Aquí hay muchos estromatolitos. Son como unas rocas vivientes. Desgraciadamente, también vimos algunos sin vida, pero recuerden no tocarlos. La claridad en sus aguas es gracias a los estromatolitos, que son unos fósiles de más de 3.500 millones de años, siendo estos la forma más antigua de vida en la Tierra. Los estromatolitos son rocas sedimentarias. En la capa superior contienen organismos vivos, que hacen el proceso de fotosíntesis. Se forman solo en algunos lugares del mundo. Es muy importante que sepas lo frágiles que son. No los toques y no nades cerca de ellos, porque se pueden quebrar. Y no te pongas ningún tipo de crema o gel, porque puedes dañarlos. Oigan, exploradores, ¿ustedes también no tan andré? ¿Súper estresado? Les recomiendo Day Tour Bacalar. Exploradores, ¿adivinen qué? Ya no vamos a ir al hotel, al cuarto, porque, vean, está súper ultra mega duper, ultra mega duper nublado. ¡Crean que va a llover mucho! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Pero como pueden ver, se atormenta la vecina. ¡Digan que abajito está el agua! ¡Qué divertido! ¡Explorar! ¡Vamos al cenote negro a verlo! ¡Tiene 120 metros de profundidad! ¡Guau! El más impresionante es el cenote negro. Su nombre se debe al oscuro que se ve en sus aguas. A su alrededor está lleno de vegetación. Al ingresar a él, cambias de un metro de profundidad a 120 metros en un instante. Aún trayendo el salvavidas puesto, es muy impresionante. Este es el cenote negro, el cenote de la bruja. Usted puede ver el fondo, miren. Es de sus lugares. Ahí se ve el fondo, chicos. ¿Lo observan? Sí. Y vamos a ingresar ahorita a 120 metros de profundidad, justamente aquí, chicos. Miren, miren ese gran agujero. ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Está hermoso! Pero desde, o sea, de repente, vas caminando el progador y te caes. ¡Miren! Ya está llorando, chicos. Bien explorado, esto es 120 metros de profundidad. Y de repente, ¡piu! ¡Ya no se ve eso! Ok, en esta zona tenemos lo que es el hotel Casa del Árbol, Blue Peer, Casa Tortuga, la casa de mis abuelos y Casa Sheba, chicos. Bueno, exploradores, ya estamos aquí. Se nos paró el motor como unos, ¿cómo se llama? ¿Tres minutos? Pero de repente, después de tres minutos, ya lo logramos y ya estamos aquí. ¡Ay, Dios mío! Ya nos vamos a ir al cuarto y a ver la tele. ¡Ay, Dios! A bañarnos y, pues, tengo un poquito de frío, pues, el aire y todo, nos pegaba y todo eso. Y, bueno, pues, Andrés, te dormiste, ¿verdad? Andrés se durmió, no fue de eso. Y, bueno, ahorita nos vemos. ¡Bye! ¡Bye! ¡Miren, exploradores! Lo que me acabo de encontrar es una mantis. Las mantis no causan ningún tipo de daño al ser humano. Tienen unos ojos increíbles. Pueden ver en tres dimensiones y llegan a medir hasta 25 centímetros. Exploradores, aquí en el hotel no estaba incluido en el precio, en la cena. Entonces, nosotros aquí enseguida del hotel hay un food park, que es un restaurante. Y, de ahí, pedimos esta deliciosa pizza y se la recomiendo un montón. ¡Mmm! 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 Y, aparte, se ve muy bueno el ambiente. ¡Paaarece que va a llover! ¡El cielo se está nublando! ¡Parece que va a llover! ¡Ay, mamá! ¡Me estoy mojando! Bueno, sí, ahorita, exploradores, llovió un montón. Pero acabo de pararse hace poquito y, pues, ahorita estábamos caminando y, de repente, ¡paz! Espero que sí. Un rayo súper fuerte. Entonces, sí, parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover y no me quiero mojar. ¡Vamos al cuarto! Para que vean qué linda iluminaron. Hoy en exploradores no crean que el hotel está así tan grande y cosas así, ¿no? Pues sí está muy bonito Y también hay una familia de geckos Vean esa pared Bueno, exploradores, ya nos vamos a dormir Y pues hasta mañana Porque mañana vamos a tener que estar Con muchas y muchas pilas Porque vamos a ir a muchos lugares Y nos vamos a divertir muchísimo Bye, buenas noches Hola, exploradores ¿Cómo están el día de hoy? Estoy súper feliz porque ya amaneció Y justo son las 8 de la mañana Y estamos aquí afuera de la recepción Porque aquí vienes al segundo piso Y ahí pues agarras tu desayuno Y así a las 8 de la mañana abren Y bueno, pues después les tengo una sorpresa Así que venga Exploradores, ya llegó mi comida que es Bueno, el desayuno que es Frutita con yogur y un panecito con calia Pero si quieren algo más Pueden decirles que te traigan el de menú Pero eso sí tiene un costo extra Así se le pone la mermelada al pan Exploradores, en el costo del hotel Ya está incluido lo del kayak Y vamos a ir al kayak Y aparte está súper tranquilito el agua ¡Vamos, exploradores! ¡Listo! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! Exploradores, vamos a ir hacia allá. Exploradores, vamos a ir hacia allá. Exploradores, ya nos despidimos de este hermoso hotel. O sea, me encantó. Y aparte la laguna y así todo está súper padre. Nada más que el agua del alberca así está un poco fría. Pero bueno, pues ahorita les vamos nada más a tomar unas cositas y así en el centro de Bacalar. Así que ahorita nos vemos. Bye. Miren, exploradores, aquí nos encontramos en el centro de Bacalar, donde hay muchos restaurantes, tiendas, hoteles, etc. Y nos topamos esta hermosa iglesia. Si ven, bueno, vieron mi video de Holbox. Si no lo han visto, pues acá les dejo el link. Sí, me parece un poquito Bacalar aquí a Holbox, pero vean qué linda está la iglesia. Bueno, exploradores, ya estamos aquí en el centro de Bacalar. Y está súper padre, porque aquí tiene el fuerte, que es el castillo, y hasta tiene un cañón. Vean, ahí está. Miren, exploradores. Aquí está el cañón que les platicó Dana. Y allí se ve la laguna. Este es el fuerte de San Felipe de Bacalar. El castillo se usó como fuerte defensivo, ya que eran saqueados por piratas ingleses, franceses, holandeses, africanos y orientales. Hoy en día es un museo y patrimonio histórico nacional. Alrededor hay hoteles o casas para que se hospeden. Encuentren a mi amiga Iguana. ¿Ya la vieron? ¿Sabían que pueden alcanzar hasta 35 kilómetros por hora de velocidad? Y esto fue Bacalar. Gracias por ver mis videos. Espero que les gusten. Aprendan un poco de cada lugar. Y diviértanse conmigo. Y síganme en mis redes sociales. Adiós. Que Dios me los bendiga. Explorar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.